El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, se reunió con los regidores que integran la Comisión Edilicia de Gobernación y Asuntos Metropolitanos con el fin de continuar diseñando la agenda de trabajo para el próximo año. A través de redes sociales Pablo Lemus compartió una fotografía donde se muestra al alcalde y los integrantes de la Comisión dialogando sobre el futuro de Zapopan, por lo que el presidente municipal reiteró que seguirán fortaleciendo las estrategias que se han mantenido desde hace más de un año, así como implementar una agenda que vaya de la mano con los propósitos del gobernador del estado de Jalisco. Enrique Alfaro Así lo indicó el presidente municipal de Zapopan, llevamos a cabo la segunda sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Gobernación y Asuntos Metropolitanos donde dialogamos y dimos solución a distintos acuerdos en beneficio de los zapopanos. Trabajamos en conjunto con los regidores de los zapopanos. Trabajamos en conjunto con los regidores de los zapopanos. Trabajamos en conjunto con los regidores de los secretarios de la Comisión Edilicia de Gobernación. Comúr 2018 a 2021, en donde se analizaron los temas pendientes que beneficiarán a los ciudadanos de Zapopan, principalmente en el ámbito de las finanzas municipales. Además, durante la primera reunión de la Comúr, rindieron protesta los nuevos integrantes que acompañarán a Pablo Lemus durante su administración. En palabras del presidente municipal, estoy convencido de que trabajaremos en equipo fortaleciendo la participación ciudadana, las finanzas municipales y el ordenamiento por hacer una mejor ciudad. Tuvimos la primera sesión de la Comisión Municipal de Regularización, COMUR, 2018 a 2021 y tomamos protesta a sus nuevos integrantes para darle certeza al patrimonio de los zapopanos y contribuir así a elevar su calidad de vida. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. ¡Suscríbete al canal!